En la provincia de Teruel hay 71 multiservicios abiertos, pequeños comercios para pequeños pueblos que hoy más que nunca se han convertido en indispensables. Quería un par de puerros, por favor. Quiero dos kilos de patatas. Hola Eva, ¿una imagen hasta ahora poco frecuente en tu tienda de multiservicios de Olva? Sí, sí, sí que ha aumentado un poquito el volumen de clientes. Os habéis convertido en un servicio esencial para el pueblo. Ya lo erais, pero ahora quizá todavía más. De normal, como la gente tiene más movilidad, pues utiliza menos la tienda del pueblo, pero sí, sí que es un servicio esencial. Mira, te he dado un plátano. Qué bien, gracias. Claro, vemos la tienda muy bien montada, eso quiere decir que antes también te funcionaba. Sí, sí, de normal funciona a otro ritmo que ahora, pero sí que funciona, sí. ¿Cuántos habitantes tiene Olva? Pues Olva, entre todos los barrios, 250 habitantes. 220, perdón. En Olva, entre todos los barrios. En Olva capital, 200, capital, que le llamamos capital, 50 habitantes. ¿Cuánto tiempo hace que tienes este multiservicio? 10 años. 10. Y en todos estos 10 años, ¿podemos decir que este mes y medio es el que más visitas ha tenido en este periodo? A ver, de clientela, sí, de la que vive en el pueblo, digamos que sí. De normal, claro, trabajamos más cara al turismo, los fines de semana, en Semana Santa, en verano, que claro, esta Semana Santa hemos perdido toda la clientela de turistas. Antes cerrábamos los martes y desde que empezó esto decidimos que ya que no podíamos abrir ni lo que es restaurante ni habitaciones, pues mantener abierta la tienda todos los días para dar el servicio. Qué bien. Con el jengibre y todo. Qué bien. Yo soy muy puesta. ¿Así te va? Es que además aquí nos dan remedios populares. Esto es lo bueno de los pueblos, sí, si no llevas, ¿verdad? Y os habéis tenido que reorganizar, ¿verdad? Porque antes Cristina se dedicaba a otras cosas y ahora está contigo ayudándote en la tienda. Sí, antes se dedicaba más a lo que es la limpieza de habitaciones y tal y ahora pues está más aquí. Bueno, nos hemos repartido... más que eso es que yo me dedicaba más a la cocina y ahora estoy yo aquí abajo y claro, yo ya también. ¿Cómo van los suministros? ¿Tienes distribuidores que siguen yendo? ¿Os quedáis? ¿Tenéis siempre de todo? Sí, bueno, al principio hubo ahí un momentito que estaba la gente todavía adaptándose a la situación, pero sí, en principio no ha faltado de nada. Pues ahora, por ejemplo, traemos pescado fresco que de normal no traíamos, mucha más fruta y verdura de la que de normal solemos vender. ¿Y el ambiente que se respira en la tienda? ¿Se habla solamente del coronavirus en la tienda? Se habla mucho del coronavirus, se habla mucho, es el tema, el tema... Bueno, más que nada porque claro, cuando llega la gente, mira, si queréis verlo, pues cada vez que pasa un cliente se limpia el mostrador, tenemos un sitio especial para echar las monedas, para desinfectarlas, entonces ya solo lo que es la entrada a la tienda ya te hace empezar a hablar del coronavirus. Desde que ha empezado esto no dejamos entrar a lo que es la tienda y atendemos de uno en uno, el mostrador está puesto justo en la puerta. Eva, ¿cuánta gente podía entrar antes en la tienda y cuánta entra ahora? Mira, pues te voy a decir que de normal la gente que entraba en la tienda antes, el restaurante, bueno, el restaurante, lo que es la cafetería y las habitaciones las tenemos arriba y normalmente tenemos un timbre porque solemos estar arriba y bajamos de vez en cuando a la tienda en plan de, ah, espera, que me llaman para una barra de pan y ahora estamos continuamente en la tienda, vamos, esa es la diferencia. Yo no sé si en la tienda tienes también mucho dulce, ¿también se nota que la gente se ha dado más al dulce? De hecho vais a ver que en el mostrador lo primero que tenemos son chocolates y cosas así porque sí que la gente se ha tirado al dulce, sí. O sea, que fruta y verdura sí, pero también dulce. Sí, también, también. Oye, ¿vinos tienes muchos, Eva? Sí, hay unos poquitos. Bueno, también porque luego los tenemos arriba en el restaurante, entonces, bueno, vendemos aquí y los tenemos en el restaurante un poco de todo. Y luego, pues eso, tenemos producto fresco, que esto es lo más complicado porque tampoco tenemos mucha, o sea, frigoríficos como para mantener mucha cantidad de producto fresco. Luego, bueno, pues latas, tal cual, legumbres, arroz, aceites, la parte de droguería, a ver si se ve, que no se ve, ¿vale? Y luego tenemos una parte muy interesante en esta tienda, que es esta parte de productos ecológicos. Hola, hola, José Pío. ¿Ya te ha llegado el pedido de la carne? Pues a ver, voy. Si te quieres pasar, ya, pillina eres. Desde la Cámara de Comercio de Teruel se está haciendo especial hincapié en que estas tiendas, que a veces han podido ser las tiendas del olvido, ahora lleguen para quedarse. ¿Cómo lo ves? Ojalá, ojalá, ojalá. La verdad es que sí que es un poco triste que mucha gente, la primera vez, o de las primeras veces que haya venido a comprar a la tienda haya sido con todo esto. También es normal porque la gente sale a trabajar a las ciudades y aprovecha y compra allí, pero eso que de normal no se utiliza la tienda más que para eso, más que para los olvidos. Y desde Olva recorremos virtualmente los 72 kilómetros que nos separan de Jorcas para encontrarnos a Neus. ¿Qué tal? Hola, vamos a la tienda si queréis. Os mandes tan rápido, madre. Ya estamos. ¡Qué tienda más coqueta y más pequeñita! Sí, pues lo que daba de sí el pueblo, porque ha sido montada así a lo que pronto para poder dar servicio al pueblo y que no tuvieran que desplazarse. ¿Te pilló todo con el bar, con el alojamiento rural y sin tienda? Los proveedores que he tenido de Teruel que han sido una maravilla, que se han volcado y se han hecho cargo de la situación de los pueblos, que eso es muy de agradecer. Porque Jorcas tiene muy poquitos habitantes. Ahora mismo creo que dormimos 40. Enseñanos un poco, ¿qué es lo que tienes en la tienda, Neus? Pues un poquito lo básico. Para limpieza, conservas, pastas, arroz, bebidas. Hay una botellita de vino, que eso siempre va bien. Congelados. Tenemos nueve clases de carne y once clases de pescado. Para fritos, para hacer verduras de todas las maneras. Y el alcalde enseguida dio parte para que pudiera haber servicio en el pueblo. A ver, que eso, ¿de qué tipo de vida se te queda? Me quedo muy tierno, porque se lo han llevado todo. Es que extraerlo, nada. Desaparecer, es que no es bueno. Que si hago esto es por tener la puerta abierta, no por hacer un negocio que digas hasta ya. No, propusieron que tenga un hijo que estudia a distancia, que se hiciera cargo del bar. Entonces la cosa era crear un punto de encuentro, que la armonía del pueblo se mantuviera. Que siempre está bien, pero la unión ya lo sabes, es lo que hace el cariño. No tenemos un horario de tienda, porque yo tengo otra cosa que atender. Me tengo en la editorial. Te lo encargan por WhatsApp, te llaman por teléfono. ¿Qué cargo de esa cosa te han puesto? ¿Para perros? Vale. Pues cuando me dan... Juan Pedro, qué bueno tener una tienda ahí, ¿no? Ha sido muy bueno para el pueblo. ¿Cuánto tiempo hacía que no existía una tienda en Jorkas? Pues igual 12 o 13 años, seguros. ¿Y cómo os apañabais antes? Había que ir a Cero de las Cedrillas, lo más cerca. ¿A cuántos kilómetros está de Jorkas? 30 y algunos, 33 más o menos. Y cuando acabe este confinamiento, que al final, pues por supuesto saldremos todos, ¿seguirás comprando a Neus? Hay que mantener los servicios del pueblo, si no mal. Oye, ¿y los precios? ¿Los has tenido que subir? Para nada, no. A través, me niego a hacer negocio a costa de esto. ¿Trabajas en una editorial de libros? ¿Y lo haces desde ahí? Yo tengo mi editorial aquí. Aposté por darla de alta aquí, claro que sí. Estamos barajando hasta un estudio de tattoos, porque hemos hecho una probatina y la verdad es que ha tenido una aceptación muy buena. Oye, a ver si vais a ir todos los vecinos tatuados ahora. Pues han venido hasta de la Angorra, de propio, de Valencia, de Jeruel, sí, sí. ¿Tienes cerca el bar también, de ahí de la tienda? ¿Quieres verlo? Sí, enséñamelo. Te llevo. Pues salimos por aquí y estamos en el bar. Y la despedida nuestra, ¿qué fue esta? Hasta luego, Avisión, yo me quedo en casa. Lo mejor está por llegar. Claro que sí, eso siempre, lo mejor siempre tiene que estar por llegar. Y esta es tu hija. Y esta es mi hija. Que me está haciendo más de roma. Muchísimas gracias por atendernos y espero que nos veamos pronto en Jorcas. Cuando queráis, invitadísimos, invitadísimos y tienes que venir a conocer el pueblo. Muchas gracias. A vosotros, adiós María Islael, adiós Alberto.